Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llega a nosotros a Panamá y por ahora nos vamos a ir con las manos vacías, después el gran partido de la Vista de Azteca no se que decir de cuenta acá, no se que decir de Adolfo Barton, Bilbao, Vivian, por aquí por favor por ahora estamos corriendo con el final inexistente, exagerado, nervioso, comienzan en su valor como un equipo mexicano, que le hace con la vida, con los dos calma acá, calma acá, calma, calma no, no necesitamos ajustados los partidos, los cuales están dejando adentro nos duele mucho un final que no era, hacer un gran partido en la casa del llamado gigante y que esta madre, el resultado de la Vista de Azteca, que no pudo realizar el VAR y que vamos a caminar arriba, lo puedo decir de Iván Barton, de El Salvador, dos que tres cosas ahí está todo lo que es que es el esfuerzo técnico, lo tanto nos duele sexta derrota los duele contra acá, lo todo es, como se mete mal, como el VAR hace caso mismo a su llamado una falta que no era para penal, no era ni falta, increíble Termina el partido, lastimosamente Panamá perdió por un penal al minuto 80 un partido que fue muy serio de Panamá, y en el que yo pienso que esta derrota, esta sí, esta derrota sí es de Thomas Christensen, esta derrota, la de hoy sí es de él, se equivoca Thomas Christensen porque los cambios desmejoraron el equipo panameño, pasamos de un primer tiempo que fue muy parejo, y los cambios desmejoraron a Panamá, Panamá fue a peor con los cambios y eventualmente México nos pasó por encima en el segundo tiempo yo creo que la derrota de hoy sí es de Christensen, no sé cómo lo ven ustedes compañeros No mira, yo lo veo así Samuel, la derrota de hoy y la derrota de Costa Rica para mí, Christensen total culpable, ¿por qué? porque en la alineación contra Costa Rica se equivoca y hoy no se equivoca en la alineación, tal vez porque bueno, metió a los mejores jugadores que tenemos disponibles, pero sí se equivocan los cambios y se equivoca también mandando a Freddy Góndola y a Ismael Díaz a la grada esos dos jugadores tú no los puedes mandar a la grada en un partido tan importante en un partido que te estás jugando el tercer lugar para la clasificación mundial tú no puedes mandar a dos jugadores que te aportan mucho en ofensiva a dos jugadores que son diferentes a la grada, tú no puedes hacer eso yo no entiendo si es algo personal contra Ismael Díaz o qué es lo que tiene contra Góndola porque Góndola sí jugó el domingo acá contra Jamaica y ahora lo tiras a la grada no entiendo la verdad qué es lo que pasa, para mí en esta ventana de la clasificación Cristian se pierde el partido contra Costa Rica y pierde el partido contra México ya, eso es lo único que te voy a decir ¿Qué opinas tú Karina? Ya no tengo mucho que agregar, la verdad es que lo comenté anteriormente con el tema de que Cristian se estaba equivocando con los jugadores que estaban dándole la titularidad y hoy nos sorprendieron los titulares no lo niego, no era nuestro once ideal por decirlo así pero en los cambios nos falló, como dices bien tú esto desmejoró por completo y ya este gol nos jugó la psicología tristemente seguimos cayendo en la psicología y eso no lo podemos dejar atrás cada vez que a Panamá le meten un gol, automáticamente bajamos los humos y es cuando más deberíamos atacar aparte de esto, yo necesito que la selección que jugó hoy siga así y más fuerte, la del primer tiempo, antes de los cambios siga dando esa batalla con los partidos que vienen porque tampoco van a ser fáciles y si nos enfrentamos a un México así, que le costó y a punta de un penal nos lograron ganar, pues así mismo se tienen que parar frente a todos los demás ¿Cómo lo ves tú Cheo? Te veo abatido, te veo hundido Me siento triste hermano, tengo el corazón roto la verdad pero todo llamo a un acuerdo, los cambios fueron lo que condicionaron el partido porque para mí Yanis había sido el mejor jugador del primer tiempo y tú no puedes sacar a un jugador que está haciendo lo diferente mira el tiro que sacó de afuera, los movimientos, las diagonales y para mí el primer cambio era Negrito Quintero Negrito no estaba corriendo en el primer tiempo y yo hubiera sacado a Negrito Quintero pero por algo él está allí, así que nos toca así ir trabajando a Honduras tenemos que comérnoslo aquí con Honduras hay que ganar sí o sí, no hay vuelta atrás hay que ganar en Honduras y hay que ver que podemos sacar a Estados Unidos con Estados Unidos hay que jugarles lo mismo como Canadá le jugó a Estados Unidos Seguimos dependiendo de nosotros mismos son nueve puntos hermano seguimos dependiendo de nosotros mismos porque sea como sea estamos a un punto por encima de Costa Rica y tenemos rivales en común Costa Rica juega con Estados Unidos y con Canadá, nosotros también tenemos que repetir el resultado que ellos tengan contra esos equipos y a Honduras hay que ganar aquí porque ellos van a jugar al Cucatán en El Salvador pero la ventaja que tenemos es que cerramos con un Canadá ya clasificado bueno y ellos posiblemente con un Estados Unidos ya clasificado también sí, tampoco nos podemos tirar esa tampoco nos podemos tirar esa y que cerramos con un Canadá ya clasificado porque aquí en la eliminatoria para el 2014 en el 2013 cerrábamos contra un Estados Unidos ya clasificado vimos lo que pasó, nos relajamos y ya vimos lo que pasó también allá pero mira, el detalle está en que México y Estados Unidos es un partido de arriba siempre sí y Estados Unidos no le regalaría ningún puto a México ya eso sería más de clasificación mundial sería orgullo y créeme que si el gringo depende de que México se quede en un mundial el gringo lo hace eso es cierto pero bueno creo que ya compañero vamos terminando gracias a todas las personas que estuvieron en este análisis informal por lo menos en eliminatorias de esta eliminatoria va a ser el último porque ya los otros tres partidos sí iban por la pantalla de RPC y Telementro el de Estados Unidos, Panamá y el visitante también y bueno, las eliminatorias son así señores nosotros no somos Brasil para clasificar 5 o 6 fechas antes de que sacara la eliminatoria ya Brasil está clasificado eso lo hace Brasil, lo hace Argentina, lo hace Alemania nosotros no somos esos países nosotros tenemos que guerrear hasta el final quedan tres partidos y para nosotros nunca nos ha sido fácil vamos a llegar a la última fecha con opciones yo creo que eso está bien vamos a guerrear porque a nosotros nunca nos han regalado nada y nosotros no somos un equipo como para clasificarnos con 5 o 6 fechas de anticipación así que a la gente buena vibra vamos a tratar de ganar la Honduras en casa vemos qué pasa con Estados Unidos y cerramos con Canadá aquí y nos la rifamos porque así es el panameño, hay que rifársela así que bueno, gracias a todos los que estuvieron pendientes del análisis informal al nombre de todos que estuvieron aquí los invitados muy bien pero se ganaron el cariño de la gente Fufo Molesto y bueno, gracias a todos y les será hasta una próxima ocasión gracias por apoyar este gran formato del análisis informal Chao Chao que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará